hola qué tal buenas noches soy jorge iván reyes nuevamente agradeciendo que me acompañen con este vídeo nocturno espero que esta semana que arranca sea llena de éxitos y como dice ese lema hermoso que tienen ahorita las fuerzas militares dios en todas nuestras actuaciones me pareció genial porque si todo lo que vayamos a hacer lo hacemos pensando que está dios ahí al lado pues va a ser bueno no es cierto bueno voy a retomar unas palabras de esa ubelandia que me decía esta semana que alguien les había hecho sacar una hoja blanca y pintar un punto negro y entonces la mayoría de personas se fijan el punto negro y no en el blanco de la hoja hay personas como ustedes como yo que hemos dedicado nuestra vida a mirar qué hacemos con esa parte blanca de la hoja a mirar cómo engrandecemos nuestra institución y como también me decía emmanuel fernando sanabria esta semana no tenemos que olvidar de dónde dios nos sacó para no limitar a dónde dios nos puede llevar no es cierto bueno y quiero darles un mensaje combinado con el arte me gusta mucho el tema de los sonetos los sonetos los sonetos es una forma literaria una especie de verso de poesía que ya les explico pero dedicado en esta noche al sector defensa para no aburrirlos hoy solo les voy a leer dos partes primero pues el soneto es una composición poética es cierto de 14 versos 14 versos dos cuartetos dos terceros y cada línea es de 11 sílabas es en deca sílaba tiene su técnica hacerlo tiene una un verso entre una línea y la otra intercaladas y al final en los dos terceros es dos a uno o uno a dos en fin sin más preámbulos les voy a leer el soneto a ver ustedes qué tal les parece al que lo quiera compartir pues lo único que les voy a decir es que por favor derechos de autor no ahí voy a dejarles mi whatsapp sin embargo pues nos seguimos comunicando por jorge iván reyes en facebook en instagram también está en twitter ya interactuando entonces por ahí es fácil o jorge iván reyes también en youtube entonces dice así soneto al sector defensa parte primera llegué casi un niño a tus filas orgullo de cambiar mi nación mi juventud fue ofrenda a otras vidas mi retiro sin salud sin pensión mis ojos vieron dolor y victoria pero no la ley de nivelación trabajé la paz y su euforia ingreso no es mi cotización cabello cayéndose la moral no secuestrados y caídos en acción aumento al retiro activos no mientras tanto privatización ya es que no soy fuerza pública una o dos décadas sin promoción les gustó sea la primera parte dedicado ustedes ya saben como a quién ahora les voy a dedicar parte 2 del mismo soneto son como les dije varias partes pero pues no los quiero hoy llenar de este tema la parte 2 dice así seguimos sin poder de decisión pensamos que pensar es con los grados división por subordinación insignia y colores alejados no hay respeto de la república prensa para desmovilización veteranos maldición veteranos maldición pública sentencias de politización rociar apedrear institución más legislar más desigualdades guerra sin armas me hace la nación ascender son dos mil dificultades nulo acceso a recreación enemigos nos ven las universidades jorge iván reyes tomado el libro de sonetos y otros escritos como les dije al comienzo por redes sociales o por whatsapp con mucho gusto les comparto el tema y este soneto espero que pasen muy buena noche que tengan muy buena semana que dios nos acompañe cumpleaños de la fuerza aérea colombiana de la gloriosa para la fuerza aérea solo mi agradecimiento todo me lo hago la fuerza aérea estoy muy orgulloso de haber pertenecido a ella de pertenecer ahora porque sigo siendo su abogado pero realmente estoy muy feliz de que ustedes y yo vemos más de lo que se puede hacer en esa hoja en blanco que quedarnos viendo el punto negro jorge iván reyes que tengan muy buena noche dios los guarde gracias